Saludos, porque el deporte que amamos nos une. Nos volvemos a encontrar en este espacio de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe en el camino a Mazatlán 2021. Le invito a quedarse, soy Nelson de la Rosa y ya comenzamos. Seguramente entre tus planes, a mediano o largo plazo, está asistir a la serie El Caribe Mazatlán 2021. Allí, además de disfrutar de los juegos, una de las muchísimas atracciones que tiene la ciudad es el mirador de cristal del faro Mazatlán, considerado el faro natural más alto del mundo. Abierto al público el 15 de abril del 2018, este mirador está a 157 metros de altura y permite apreciar la gran vista que se ofrece desde las alturas del puerto y está orientado al oeste, donde sucede el atardecer. Mientras tanto, las últimas jornadas en el colimador deportivo han estado marcadas por la influencia del COVID-19 o coronavirus, cuya expansión por casi todo el mundo provocó la suspensión o el aplazamiento de muchos eventos deportivos, entre ellos la temporada de Grandes Ligas, el torneo preolímpico y el clasificatorio al Clásico Mundial 2021, tal como se anunció el pasado jueves. En busca de una plaza para los Juegos Olímpicos, que también están en dudas, ya estaban listas la mayoría de las elecciones, entre ellas Venezuela, Puerto Rico, Colombia, Cuba y República Dominicana. En tanto, Panamá miraba con optimismo sus posibilidades de clasificar al venidero Clásico Mundial. A respecto, José Gómez Frías, gerente general de la Escuadra Dominicana Público, horas después en su cuenta de Twitter, la suspensión del Clasificatorio Olímpico de Béisbol de las Américas es un golpe grande para quienes laboramos en la estructuración del conjunto luego del esfuerzo realizado para conformar el roster que anunciamos ayer. Pero en este momento hay cosas más grandes que el béisbol. Muchas veces del deporte solo vemos la acción, los juegos, las carreras. Sin embargo, detrás de esas imágenes, de esos momentos, hay toda una historia digna de ser contada. Al tema nos acerca el periodista Miguel Raimondi. La Serie del Caribe es más que un evento de béisbol entre equipos campeones de las ligas invernales. Para poder llevar a cabo una Serie del Caribe, se requiere un esfuerzo importante de un grupo de profesionales enfocados solo a este evento durante 12 meses, para así lograr una experiencia deportiva completa con altos estándares de calidad. Anualmente, cada sede de la Serie del Caribe se convierte en el epicentro del béisbol en la región, en donde convergen, en una serie de reuniones y eventos paralelos al terreno del juego, los ejecutivos de las ligas y equipos pertenecientes a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, delegaciones invitadas y socios comerciales, en un ambiente fraternal, reforzando lazos de unidad y colaboración para hacer de esta industria una de las más sólidas y de mayor proyección. Como parte de las actividades oficiales, también se lleva a cabo el acto de exaltación al pabellón de la fama del Caribe, reconociendo los principales influenciadores deportivos y directivos de la historia del béisbol en la región y su participación en el evento. Esto es la gran familia del béisbol del Caribe fuera del terreno. Es la gran oportunidad de convivencia y unión solidaria entre sus socios, con el firme propósito de crecer y evaluar oportunidades de mejoras, compartir experiencias y planificar futuras acciones que impacten en el desarrollo de la disciplina deportiva y brindarle a los aficionados un gran espectáculo. Y es precisamente para y por los fanáticos que todo esto ocurre. Quienes además de disfrutar una semana de intensidad deportiva apoyando a ese equipo y país, tendrán siempre la oportunidad de vivir experiencias que amplifiquen aún más su disfrute en este evento, tales como actividades musicales, turísticas, culturales, concursos y actividades interactivas para toda la familia. Soy Miguel Raimondi, hasta una próxima oportunidad. Los Toros del Este, campeones de la más reciente Serie del Caribe, ratificaron en su puesto de dirigente al boricua Lino Rivera, después de la temporada de ensueño 2019-2020. El destacado mentor ofreció declaraciones exclusivas vía telefónica al colega Víctor Baez. Me tiene bien contento. Créeme que, aunque suene irónico, el reto va a aumentar, porque en los pasados dos o tres años los equipos que han sido campeones no han podido ni alcanzar tantique de San Roy. Y, como todo, es difícil, tal vez, tener otra vez a Candelario, al Monte. Pero ya hay como que, como un ambiente tan bonito. Sí, yo estoy seguro que siempre los jugadores van a estar a la mejor disposición de cooperar y estar con el club. Pero no nos olvidemos sobre eso. Es difícil la liga, es difícil repetir, es difícil clasificar después de un campeonato. Pero nosotros vamos a trabajar duro para mantener esa química ganadora. Ahora, yo pienso que es la era de los toros. Y otro manager victorioso, el dominicano Félix Fermín, quien ostenta tres coronas de serie del Caribe con las Águilas Ibaeñas en el 2001, 2003 y 2007, se encuentra nuevamente en México para dirigir los destinos de los generales de Durango durante la venidera temporada veraniega. Para el invierno, el también ganador de cinco coronas en la Lidón regresará a Quisqueya para seguir al frente de la tropa aguilucha. Por su parte, mientras se espera por conocer las nuevas fechas del Preolímpico, Venezuela ya piensa en el Clásico Mundial del próximo año. Para el certamen, una de sus figuras principales, Miguel Cabrera, participante además en Serie del Caribe y varias veces monarca nacional con los Tigres de Aragua, dio su opinión acerca de representar a la escuadra Vino Tinto en la justa del próximo año. El manager, los encargados me llegan, por supuesto que sí, sería un gusto para mí representar a mi país. Siempre uno tiene esas puertas abiertas y para nosotros siempre ha sido un orgullo. Y muchos peloteros caribeños, luego de participar en las ligas invernales, participan en la liga japonesa, considerada la segunda en fuerza después de la MLB. Sobre su presencia allí, traemos el reporte exclusivo del escritorio y periodista Satoshi Asa. 日本のプロ野球, NPV, NPVは tachatbol 0,626,220,220,220、 LATIN PLAYERS GAPANESE DREAMS 日本のドリームを得るために来日しています。 福岡ソフトバンクのHawksは、 この20年で最も成功した日本の球団です。 1999年以降、 日本シリーズを9回生したチームです。 その強さの秘訣は、 彼らのLATIN戦略にあります。 elために来日しています 福岡ソフトバンクフォークスはこの20年で最も成功した日本の球団です 1999年以降日本シリーズを9回制したチームです その強さの秘訣は彼らのラテン戦略にあります フォークスはスカウトをドミニカに常駐させ常に選手を探しています 現在フォークスのスターティングラインナップには2人のキューバ人がいます アルフレッド・デスパイネはキューバのナショナルチームの主砲ですが フォークスでも同じ役割を担っています 彼は夏の日本のプロリーグでプレーする一方 キューバのウィンターリーグセリエナショナルでもプレーしています そして彼は2014年以降6年連続でカリビアンシリーズにも出場していました 彼のチームメイトであるジュリスウェル・グラシアルも3回カリビアンシリーズに出場しています グラシアルは2016年にカナダでプロフェッショナルのキャリアを始めまして それから2018年に来日しました フォークスの日本一のためにマルチプレイヤーとして活躍しています この2人のキューバ人に加えて 今年フォークスはスワローズからウラジミール・バレンティンを獲得しました キュラソ生まれのこのスラッガーは3シーズンをメジャーリーグで送った後来日し 2013年にはNPB新記録となる60ホームランを記録しました 彼はまたカリビアンウィンターリーグでも活躍し ベネズエラそしてドミニカのリーグでプレーしました 彼ら以外にも多くのラテンプレーヤーが日本で活躍しています ベネズエラ人のホセ・ロプデスは 今年も横浜DNAベイスターズの主軸を担うでしょう 日本で最早く ドミニカでスカウティングを行った広島東ヨーカープでは アレハンド・メギアのようなプレーがプレーします そしてそのライバルチームのチューニプチドラゴンズは キューバ人のアリエル・マルチレスラを獲得しています アリエル・マルチレスラは 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 パラマリチレスラは シェステーフィント・ヌーカーにています アリエル・マルチレスラは オプガニヒ seating安定しても 放送って respectivamente con el propio Buster Clarkson de manager. Un año después, entre el 18 y el 23 de febrero de 1954, la Serie El Caribe tuvo lugar en San Juan, Puerto Rico. Allí resultó campeón el equipo boricua criollos de Caguas, seguido en orden por el cubano Alacranes de Almendares, Yankees de Carta Vieja de Panamá y el venezolano Pastora BBC. Esta vez el All-Star incluyó en primera base a Power Peyote, en segunda Jack Cassini, en tercera Luis García y en el campo corto Baird Benson. En los jardines fueron escogidos Bobby Prescott, Jim Rivera y Sam Chandan. Ray Ortega fue el mejor receptor y Víctor Estraica, el pitcher y como manager Mike Owens. En nuestra próxima entrega estaremos dando detalles de las series del Caribe correspondientes a 1955 y 1956. Desde esta misma plataforma, semana tras semana, daremos detalles de las ligas en cada país de la región y sus protagonistas en los más importantes eventos, a través de reporteros que por supuesto son testigos de la noticia. Si quieres estar al tanto de toda la información y recibir notificaciones en nuestros espacios, solo tienes que dar un like y suscribirte a nuestro canal. Además, diariamente estamos llevando contenido en nuestras plataformas digitales, porque el deporte que amamos nos une y cada vez más. Yo regreso muy pronto y con sorpresas desde la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, transitando el camino a Mazatlán 2021.